Todo ha sido por culpa mía, por confiar demasiado. ¡Omega, aguanta, por favor! ¡Tienes que aguantar! ¡Omega! ¡Aguanta! ¿Omega? Pero... ¿Pero qué te está pasando? No, no puede ser. Ha ocurrido. ¡Dios mío, chicos! ¡No sé lo que está pasando! ¡Omega literalmente me ha tirado de la silla! Y mirad, está atacando a los dos dinosaurios. Y no le están haciendo nada. Pero se ha convertido en un alfa, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, miradlo. Es maldita mente increíble. Lo que no entiendo es por qué me ha tirado de la montura. Pero claro, yo tampoco me puedo acercar porque de un mordisco del giganotosaurus ese estoy seguro de que podría matarme. Pero miradlo, o sea, está luchando contra ellos dos cuando antes en apenas medio minuto lo habían matado. Literalmente. No sé lo que ha pasado, chicos, pero como que ha conseguido un poder especial que lo que ha hecho es curarle la vida y ahora es muchísimo más poderoso. No tengo ni idea de lo que estará pasando aquí, pero... Yo creo que puedes ganar, Omega. ¡Ánimo! ¡Creo que puedes! Está... Está descontrolado. Tenemos que huir de aquí. No podemos hacer nada contra ese poder. Nuestra misión ha fracasado de momento. Mirazan, han desaparecido. Omega lo ha conseguido. Los ha hecho desaparecer. Dios. Omega, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Omega? ¡Omega! ¡No! Pero... ¡Dios mío! ¡Viene bien a por mí! Pero... ¡Omega, ¿qué te pasa? ¡Soy yo! ¡Soy blistering, pero soy tu amigo! ¿Pero por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta! ¡Dios mío! Tenemos que intentar tranquilizarlo de alguna manera. ¿Lo podremos dormir? ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vale, tenemos que meternos aquí. Aquí no puede subir, ¿no? Vale, vale, no puede, no puede subir, no puede subir. ¡Dios, Dios, me caigo! ¡No me tiene acorralado! ¡No puede ser! Tenemos que saltar. ¡Dios! ¡Oh, no me he matado de milagro! Vale, 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 vale. ¡Omega, pero... ¿Qué te pasa? ¡Por favor! ¡Uy, Dios! ¡No, no! ¡Había pillado mal sin quererla! No me lo puedo creer. Había pillado la otra ballesta y le estaba lanzando con... Vale, 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 vale. ¿Y dónde tengo entonces? Es el... ¿Dónde está? ¿Dónde está Omega? Vale, ¿se ha tranquilizado? ¡Omega! ¡No! Pero, por favor... Dios mío. ¿No lo puedo dormir siquiera? Vale, vale, le he pegado ya dos flechazos, ¿eh, chicos? Nos tenemos que subir aquí. Vale, 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 vale. Dios mío. Es que viene, viene a por mí, viene a por mí. No me lo puedo creer. Vale, 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 vale. Dios mío, tío. Dios mío, tío. Vale, pero no está ni siquiera... ¿Tiene dos millones de vida? Pero... ¿Con ese nivel tiene dos millones de vida? No puede ser. Es un maldito alfa. Ya lo estáis viendo, chicos. Es nivel... Es el mismo nivel que Omega, literal, pero tiene muchísima más vida. Normal que no le hicieran nada de daño entre el Giganotosaurus y... Dios mío, no podemos... No podemos hacer nada, ¿eh? ¡Omega, no, por favor! ¡Detente! Dios, 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 Dios. No tengo nada de armadura, ¿eh? Es posible que el siguiente mordisco sea fatal. Nos tenemos que ir de aquí. Tenemos que intentar entretenerlo con algo. Es que no consigo dormirlo. Vale, ahí tenemos un Teranodon. Vale, vale, vale. Igual si me voy lo suficientemente lejos, me deja en paz, ¿no? Es que no se duerme, chicos. No sé lo que está pasando, pero... ¡Vale, vale, vale! Ha ido a por el Teranodon. Ha ido a por el Teranodon, chicos. ¿Lo podremos dormir? No creo, ¿no? No creo que lo podamos dormir. Vale, se ha quedado atascado. Tenemos que aprovechar. Dios, 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 Dios. No sale. Es demasiado grande, pero... No entiendo lo que... Dios, 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 Dios. Vale, vale, vale. Nos tenemos que ir de aquí, chicos. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir a base y hablar con Chocolatina o algo para ver si tiene alguna solución. Vale, parece que cuando me alejo lo suficiente como que pierde la vista, ¿no? Me voy a camuflar. Pero parece que sí, chicos. Nos vamos a tener que ir a base y pedirle ayuda a Cabezona o a alguien. Porque... O sea, Cabezona. A Chocolatina o a alguien. Ya se me están mezclando los universos en la cabeza. Vamos, vámonos a base, entonces. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Arca Ascended Historia. Estamos en el especial de Navidad 2. Así que, por favor, chicos, quiero ver ese like. Pero bueno, estamos aquí después de la desgracia que ya habéis visto que ha ocurrido. Omega ha enloquecido. Ha encontrado un nuevo poder, ¿vale? Un poder muy extraño. Y... Bueno, muy extraño tampoco porque se ha convertido simplemente en un alfa, ¿no? Pero la verdad es que ha conseguido un poder increíble porque ha conseguido un montón de vida y muchísimo ataque y como habéis visto ha enloquecido del todo. Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que puedo hacer porque es que... ¿Qué puedo ir? ¿Con alguno de mis dinosaurios? ¿Y es que qué hago? Es que lo único que podría hacer es... Es matarlo, literal. No podría hacer ninguna otra cosa. Entonces, la verdad es que no se me ocurre. Molri, ¿dónde estás cuando te necesito? Molri, ¿dónde estás? ¡Kong! Igual Kong podría ayudarnos. Guau, pero es que no creo, tío. Es que Kong es demasiado... No sé. No es tan... No sé. No me parece tan fuerte como para poder matar o por lo menos dejar bastante herido a un dinosaurio de dos millones de vida, ¿eh? O sea, literal. No me parece tan fuerte pero para nada. ¿Cómo? Yo sé que tú te animas pero... ¿Qué podemos hacer, Kong? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! No me lo puedo creer. Es otro dinosaurio enorme. Esta vez... Creo que sí que es el verdadero Terisinoel, ¿eh? Creo que es el verdadero, chicos. Creo que sí, mirad. Además es rojo y blanco como debería ser, ¿no? La verdad es que me había parecido bastante extraño, pero... ¡Hola! ¿Eres... ¿Eres el verdadero Terisinoel? ¡Hola, humano! Soy el Terisinoel, el dinosaurio de la Navidad. La verdad... Me alegra conocerte. Un impostor me engañó haciéndose pasar por ti y ahora mi amigo Omega ha enloquecido y se ha vuelto salvaje. Sí, he oído de tu desgracia y ese impostor. Y he venido a ayudarte. Te he traído un regalo muy especial. Con él podrás tranquilizar a Omega fácilmente. Muchas... ¡Muchas gracias! La verdad es que no sabía que hacer para recuperar a Omega. ¡Ah! ¿No hay de qué? Un consejo. Haz una trampa mientras lo tranquilizas. Así no tendrás que preocuparte de que te ande atacando. Te dejo, amigo. Ha sido una larga noche y voy a descansar. Buena suerte. ¡Es... ¡Espera, por favor! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Otro que les encanta a estos dinosaurios largarse así, ¿eh? No lo puedo entender. Vale, me ha dado... Me ha dado un rifle, ¿no? Es un rifle ascendente. Es increíble. Mirad, tiene... Tiene 500 de daño y tiene una durabilidad de 1200 casi. Está... Está increíble. Con esto creo que sí que podremos dormir a Omega. Le quería preguntar a ver si necesitaba algún tipo de dardo especial o algo, pero... Creo que le voy a decir a Chocolatina a ver si nos puede hacer unos dardos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué está? ¡Chocolatina! ¡Has hecho un árbol de Navidad! ¡Hala! ¿Se puede ver lo que hay dentro? No, no hay nada dentro. ¡Hala! ¡Qué increíble! Mira, y tiene dinosaurios Chocolatina. ¡Me encanta! Tiene como un Parasaurolophus con unos cuernitos, ¿no? O sea, un Parasaurolophus, un... un... ¿Cómo se llama? Un saurópodo, ¿no? Un Brontosaurus. Y luego tiene cerditos. No, son ositos esto. Una galleta de jengibre. ¡Hala! ¡Qué chulo! Le falta un Rex o algo, ¿verdad? Estaría súper guay que tuviera un Tiranosaurus Rex o algo por ahí. ¡Qué bonito, Chocolatina! Perdonad, chicos, que justo me han llamado y he tenido que cortar. Por cierto, no me había fijado, pero aquí hay un Dodo. No sé si lo estáis viendo. Ahí hay un Dodo chiquitín, un Dodo elfo y hay un muñequito de nieve. Está súper guay. Y mirad, la galleta de jengibre. En fin, Chocolatina, pues quería que me hicieras unos dardos bastante potentes, lo suficientemente potentes como para dormir a un alfa. Es muy importante que duerman a un alfa porque Omega ha enloquecido totalmente y se ha convertido en un alfa súper, súper poderoso. ¿Qué crees? ¿Que podrías hacerme esos dardos o no? ¿Que mire en tu inventario? Vale, me ha hecho unos dardos tranquilizantes. Pues ya lo tenemos todo, chicos. Me voy a llevar también lo que es la ballesta esta por si acaso, aunque bueno, ya hemos visto que la ballesta no hace nada, literalmente nada por dormir a Omega, pero creo que ya tenemos nuestra misión clara, ¿no? Tenemos que ir a dormir a Omega. ¡Uf, Dios! Casi, 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 ¿eh? Vale, creo que nos vamos a ir con nuestro Indominus Rex, con nuestra Indominus Rex, más bien. Menos mal que esto... ¡Oh! Menos mal que esto ya va. Me voy a llevar también el huevito y vamos a subir de nuevo. A los Indoraptores de momento los voy a dejar aquí porque hacen bastante ruido y la verdad es que no quiero tenerlos cerca de base, así que vamos a ir hacia arriba ahora. A ver si me dejan. Ahí está. Muy bien. Y como os digo, vamos a ir a... Bueno, las estructuras creo que me podría llevar las que tengo en donde hice la anterior trampa, ¿no? Que hice una trampa para... No me acuerdo qué dinosaurio era. Creo que era para un Indominus Rex, si no me equivoco. Y los Indominus Rex, pues prácticamente tienen el tamaño de una alfa, ¿no? ¿Qué estaba haciendo yo aquí arriba? ¿Para qué he venido yo aquí? Ah, para dejar el huevito y nos largamos. Vale, sí. Además nos tenemos que ir al laboratorio de Chocolatina para salir de aquí fácilmente. A ver dónde están los huevos que sean normales. Aquí está. Huevo de Indominus Rex y nos vamos para arriba. Bueno, igual Chocolatina te vienes ya conmigo, ¿no? Porque ya que has creado el árbol y demás, te dejamos ya en el laboratorio y así estás un poco más segura porque la verdad es que no sé si fiarme de nada de lo que está pasando últimamente porque la verdad es que los dinosaurios entran en mi base como Pedro por su casa. O sea, ahora sí, este era pacífico y era amable y parecía como Molry, pero literalmente ha entrado sin que yo me haya dado cuenta. Entonces, bueno, prefiero asegurarme y dejarte un poco más segura porque aquí literalmente no puede subir ningún dinosaurio. Ahora os imagináis que vemos a Molry aquí un día. Sería la leche ver a Molry aquí, ¿eh? Vale, no me acuerdo cuál era... Vale, perfecto. Si es como... Lo tengo como en el... O sea, como en el Evolve. Es que me he cambiado lo que son los controles, ¿vale? Y los controles en el 7 tenía antes el... Tenía lo que es la ballesta esta, ¿vale? En el 6 tengo el catalejo como podéis ver y luego en el 5 sería el paracaídas. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar hacer esta vez, sí, un salto perfecto. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Me he equivocado! Sí, ha sido un salto perfecto. ¡Ay! No hay mal que por bien no venga. En fin, he conseguido... Bueno, ya he descubierto que las estructuras no se pueden quitar, ¿vale? Después de un tiempo. No lo sabía, la verdad. Pero lo bueno de esto es que me ha dado tiempo para descubrir eso y poder hacerme varias estructuras. Estamos con muerte blanca, como os decía, creo que es la mejor dinosaurio. Madre mía, mirad. O sea, no sé por qué no salpica, pero mirad, mirad la tierra. ¡Uy, Dios! ¿Pero habéis visto que deja unos surcos increíbles? Mirad, mirad, mirad. ¡Bum! 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 ¡Hala! A ver, me había fijado en otras ocasiones, pero la verdad es que no lo había visto tan cebao como hasta ahora con la Indominus Rex, ¿no? Pero bueno, hablando de la Indominus Rex, estaba hablando porque la verdad es que me he traído a muerte blanca por si acaso encontramos otro Indominus Rex. Quizás podamos o tengamos la suerte, ¿vale? de encontrarnos con uno y quizás hasta lo matemos. ¿Quién sabe? A ver, sí que es verdad que no me quiero arriesgar demasiado y que tampoco quiero quedarme con poca vida porque tenemos que resistir a Omega, ¿vale? Eso es lo más importante. Que estamos al lado ya. La verdad es que me podía haber traído al Spinosaurus y haber ido en un momento. Mirad, la isla de los depredadores, ¿no? ¡Qué épica, tío! La isla de los carnívoros. Con toda la niebla y demás. ¡Qué guapa, chicos! Increíble. Pero bueno, como os digo, la verdad es que me podía haber traído... ¡Hola! Una familia de dodos. A un Spinosaurus y con el Spinosaurus sí que podríamos haber ido hasta la isla y yo que sé, haber encontrado quizás algún otro drop o algo pero se ve que no hay ningún drop así que estoy bastante contento. Es que suele haber drops bastante buenos allí, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Vale. Lo malo de esto es que no podemos ir hasta... O sea, tenemos que ir ahora por la zona esta porque no podemos atravesar esto porque va más lenta. ¡Oh, oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Un Indominus, chicos! ¡Ostras! Tenemos que matar... Tenemos que matar primero al Sauropodo ese y luego le damos al Indominus, ¿eh? Directamente. ¡Vale, vale, vale! ¡Matémoslo, matémoslo! ¡Ahí está! ¡Vale! No creo que haya recuperado nada de vida. ¡Vale, quiero! ¡Ahí está! Quería dejarle el sangrado. Con esto tenemos que ir controlando para ver... ¡Vale! Además no me aturde. ¡Vale, vale! ¡Perfecto! No me aturde estando encima del Indominus. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Que lo estamos reventando, ¿no? ¡Wow, chicos! Lo estamos reventando. ¡Ya ves! Pero si le hemos quitado más de la mitad de la vida. ¡Vale, vale, vale! ¡Me encantan los Indominus! ¡Qué locura! Están rotísimos, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué fuerza tienen! Pues vamos a poder crear otro Indominus Rex, ¿ya? Porque literal solo me faltaban estos dos... O sea, solo me faltaba el ADN que me iba a dar las costillas de este Indominus Rex. Así que estoy bastante contento, la verdad. Ahí está. ¿No me ha hecho nada de daño? ¡Uy! ¡Qué raro esto, ¿no? Que está bugueada o algo la... O sea, no estoy con el comando God ni nada, ¿eh? Os lo aseguro. De hecho, mirad, vamos a... A ver. ¡Qué raro, tío! ¿Veis? O sea, no estoy con el comando God es que es muy extraño. No le ha hecho nada de daño el Indominus. Pues mejor para mí, oye. ¿Para qué os voy a engañar? Ya decía yo que no quería perder vida porque me iba a venir mal luego para luchar contra Omega, pero... Vamos, que me den un Indominus Rex gratis. Que me den un Indominus Rex gratis. Oye, bienvenido sea. ¡Ah! La niebla esta. No me gusta nada porque es que quiero ver a Omega bien. Y la verdad es que no tengo ninguna gana de... ¡Ah! Ninguna gana de que no se vea bien las cosas, ¿eh? Vamos a tener que dormirlo y llevarlo a base, chicos, de vuelta. Dios. Bueno, estoy contento al menos. Vale, vale. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Me voy a volver invisible. Miradlo, está allí, está allí. Vale, nos tenemos que ir un poco lejos para que no nos vea y tenemos que crear una trampa justo en sus narices para que entre directo. O sea, tiene que entrar directo a la trampa, ¿vale? Hola, está cayendo un drop ahí, sí. Vale, 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 vale. Aquí donde estaban los giganotosaurus esos, perfecto. Vale, vamos a caer sin hacerme mucho daño. Ahí está. Y vamos a ir a poner entonces aquí nuestras cosas, ¿eh? ¡Ah! Lo he puesto mal. Vale, chicos, he hecho una trampa bastante alta por si acaso se sale el tiranosaurus rex alpa. Está también en muerte blanca dentro, ¿vale? Ya la he dejado justo para poder salir. Y vamos a ver entonces, chicos. Vamos a darle a nuestro rex. Dios. Vale, vale, le hemos dado. ¡Eh! ¿Viene? No. Oh, está atacando al parasaurolophus. Vale, vale. Se lo come, se lo come. Vale, pero vamos a intentar atraerlo. Vale, 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 vale. En cuanto lo tengamos tenemos que entrar... Dios, 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 Dios. Ostras, ¿corre más que antes? No, no. Lo que pasa es que como estaba recargando, ¿no? Yo creo que es eso. Vale, 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 vale. ¿Entramos? ¡Oh! No he entrado en la trampa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No, muerte blanca! Vale, me la he llevado, me la he llevado. Dios, Dios, Dios. Muerte blanca casi me la lía, ¿eh? Si mata Omega, vamos. No sé, no sé lo que hago. Dios, 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 Dios. Vale, lo tenemos que volver a intentar atraer hacia la trampa. Si es que al final lo voy a conseguir dormir casi sin... Dios, como me pego un mordisco igual me mata, ¿eh? O sea... Tengo que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Vale? No me lo puedo creer. Le está haciendo daño además a la roca, ¿eh? Le está haciendo daño a la roca, chicos. No puede ser. ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¿Vale? ¡Vale, vale, 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 vale! Quizás lo consigamos dormir después de todo. ¡Uy, Dios! No me lo creo, no me lo creo. Vale, 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 vale. Lo único malo es que estos bichos de por sí solos, ¿vale? No entran en las trampas porque literalmente la inteligencia artificial que les han puesto... ¡Oh, oh, oh! ¿Vale? ¡No está reaccionando! ¿Se va a dormir quizás? ¡Vale! ¡Ha caído! ¡Dios mío! ¡Ha caído por fin Omega! ¡Pobrecito! ¡Pero! ¡Se ha convertido en otra vez en el tiranosaurus rex normal! ¡Omega estas! ¡Ya es nuestro Omega, por fin! ¡Mirad, mirad! ¡Tiene toda su vida! ¡Eh! ¡Tiene todo! ¡Es raro! ¡Porque no pone que tenga torpor, verdad! ¡Pero...! ¿Será que habrá acabado exhausto después de pasarle eso? Nos lo vamos a llevar, chicos. ¡No puede ser! ¿No me lo puedo llevar? Pues voy a tener que esperar aquí hasta... Sí, mejor voy a sacar entonces a... a mi Indominus Rex porque literal voy a tener que esperar aquí hasta que termine de despertarse Omega, ¿eh? Que no tengo ni idea de cuándo será pero tenemos que defenderlo para que no le ataque ningún dinosaurio extraño. ¡Hala! No me lo puedo llevar estando dormido ¡Qué mala suerte, chicos! ¡En fin! Pues voy a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado el vídeo si os gustan los dinosaurios que no lo he dicho al principio suscríbete y activa la campanita y por favor deja like al vídeo porque me ayudas un montón nos vemos en el siguiente un saludo y adiós!